Ante el comienzo de la temporada de lluvias, autoridades de protección civil en Tuxtla Gutiérrez recomendaron a la población no intentar cruzar corrientes de agua, extremar cuidado con estructuras altas como letreros y árboles y mantenerse alerta a cualquier cambio súbito en los niveles y turbulencia del agua. Lo principal justamente es que esta temporada de lluvias, ya con un tirante de 5 o 10 centímetros ya es difícil ver si está una cantarilla fuera, una rejilla fuera de su lugar de esta cantarilla o algún registro fuera de algún posto de visita o estos trenes que tenemos. No se alcanza a visualizar si vas caminando o vas en tu vehículo, pues obviamente tienes el riesgo de caer en estos lugares. Lo importante acá es que mejor se resguarden, que esperen que pase la lluvia, así como muy rápido sube el nivel, así también baja. Esperemos 30 minutos en algún lugar resguardados, que no sea debajo de árboles o debajo de algunos estructuras metálicas, debajo de líneas de media o alta tensión, y un lugar seguro, en lugares altos para evitar justamente estos riesgos, pero lo más importante es que si ya te has atorado con tu vehículo en estos puntos y cayó alguna llanta de tu vehículo, y si no hay ninguna situación de riesgo que pueda ser arrastrado, lo mejor es quedarte ahí, marquese al 911 o al 1222 para acudir a las condiciones de emergencia, porque puede estar obstruccionado, como ya comentabas, hace dos años justamente dos personas fueron obstruccionadas por alcantarilla, el año pasado de igual manera ocurrió desafortunadamente y lo que menos queremos es que vuelva a pasar estos sucesos lamentables. En Tuxtla Gutiérrez hay más de 20 puntos de riesgo en la ciudad, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía identificarlos para evitar transitar por las zonas durante las lluvias. Lo importante es que ya están señalizados todos estos puntos de riesgo en la ciudad, si nosotros somos observadores o hay bardas ya pintadas, hay lonas colocadas, hay discos también con señalizaciones de esos puntos de riesgo para que quien en su momento esté interceptado por la calle lo puedan identificar, son demasiado grandes para que lo puedan visualizar y lo importante es que no estemos cerca de esos puntos justamente cuando estén las lluvias. En Tuxtla Gutiérrez las lluvias más fuertes se dan siempre y regularmente en el lado norte-oriente de la ciudad. Las autoridades pidieron a la ciudadanía retirar macetas de balcones y asegurar láminas, pues por las rachas de viento pueden caerse y provocar accidentes. También pediría a la población que aquellas personas que de pronto dejan maceteras en sus balcones o algunos objetos, retirarlos en esta temporada de lluvias porque también son acompañadas con rachas de viento y a veces son por arriba de los 60 kilómetros y eso ya puede realizar que de pronto mueva o haga caer alguno de estos objetos y pueda afectar a alguna persona que esté transitando por esa calle. Entonces lo importante es que todos seamos responsables, que sigamos las recomendaciones. También estas lluvias, como lo comentaba, traen muchas rachas de viento fuertes. Es importante que vayan realizando también el aseguramiento de sus láminas porque los puede desprender y justamente lo que más se nos da cuando de pronto las rachas suben a 80 kilómetros por hora es el desprendimiento de estas láminas despejadas. Entonces es mejor asegurarlos. Tenemos banners justamente. Si quieren un asesoramiento nos pueden inscribir en la página de Protección Civil para que el personal acuda, hagan una valoración y les puedan dar los consejos de asesoramiento que se necesiten. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.